1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el tía, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Aunque me muera ahora Un, dos, tres Un pasito pa'lante María María, un, dos, tres Un pasito pa'lante